Vamos a empezar a bailar con la primera rola, tema, nuevo tema de estreno, gracias a mi compadre el famoso Caña, el famoso Cañaveral, sí señor, ahora. Que suenan las cumbias, me rota. Tema nuevo, tema de estreno. Gocia que gocia, baila que baila. Así se dice, licenciado. De yapa, 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 ya y díselo. Que baila mi compadre, el famoso Gabriel Saigüel. La gente de donde? San Francisco, Sochi, idiopa. En el mundo, como díselo estoy. No tengo a mi madre, no tengo tu amor. Solito en el mundo, huerfanito estoy. Como dices, mi madre en mi casa. Se baila brincando y jalando, saltando y gozando. Llego por el mundo, sin saber qué hacer. Como dices. Escúchame la lágrima, mi compadre, por favor, choca ya. Allá del jamacho, gracias. Sin saber qué hacer. Como dices. Ahogando mis penas, que me hacen. Tema de estreno, tema nuevecito. Díselo. Aquí vienen los sabores. Oye, escucha. Oye, no van los sabores. Con César Juárez. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo, yo. Semos puro fantasma. Uy, güey, güey. Ahora. Qué chueve. Que baila en la lucha. Qué bonita lucha. Lucha de lucha. Qué bonito baila en la lucha. Baila, que baila, cocha, que cocha. Ándale. Solito en el mundo, huerfadito el sol. Se llama el acumbio del huerfadito el sol. Se llama el acumbio del huerfadito el sol. Y él la toca, papi, rí. Solito en el mundo, huerfadito el sol. No te digas milagros. Se fue, amor. Ando por el mundo sin fracias. Se llama el acumbio del huerfadito el sol. Ahogando mis penas. La colonia gradista. Allí la baila, allí la cocha. Por el mundo. Uy, güey, güey. Saber qué hacer. Ándale. Ahogando mis penas que me hacen sufrir. Como dices. Ándale, qué bonito saltazo y gochando. Fabocho Gabriel. Baila de bonito. Baila de bonito. Se aprecian bienvenidos hoy con Giemi y yo. Fantasía lápida. Qué bonita rola. ¿A dónde estás, brola? Solito en el mundo. Ese favor se por ahora. No tengo a mi madre. Ándale. No tengo tu amor. Solito en el mundo. Huerfanito estoy. No tengo a mi madre. No tengo tu amor. Ando por el mundo. Ando por el mundo sin saber qué hacer. Ahogando mis penas que me hacen sufrir. Ando por el mundo sin saber qué hacer. Ahogando mis penas que me hacen sufrir. Se llama Sentitú, la señora. La negra suerte me hace padecer. Qué bonita rola. A mi mala rola. No, 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 no. No sé qué hacer. Esta negra suerte. Te va de estrella ahora. Se llama Sentitú, la señora. No sé qué hacer. Así bailamos. Por el mundo. Así con seamos hoy. Sin saber qué hacer. Todos mis matrimoniacos en corazón. Penas que me hacen sufrir. Sí, güey. Ando por el mundo sin saber qué hacer. Qué bonita lucha. Con mis penas que me hacen sufrir. Hasta luego. Ago tú ya. Eas.